Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué esperan del arranque de Perú frente a Paraguay? ¿Cuál es su once? Saludos desde Canadá. Yo he dicho, yo he dicho que Paraguay tenemos que ganarle. Yo creo que Paraguay tenemos que ganarle. Es el partido a ganar en estas primeras cuatro fechas. Porque en estas cuatro fechas son Paraguay, Brasil, Chile en Santiago y Argentina de local. Entonces, Brasil y Argentina siempre son una incógnita. Hace mucho tiempo que no sumamos de a tres con estos dos. Ojalá que sea así, pero no sumamos, lamentablemente. A Chile nunca le ganamos, pese a que siempre llegamos a veces hasta mejor y nos gana, nos gana, nos gana. Y Paraguay pues tenemos este saldo que hemos hablado antes. Saldo favor, un saldo favor. O sea, muy favorable. Es el partido a ganar. Mi once, porque dimos un once la otra vez, pero ya cambió la lista. Ya cambió la lista, a ver. Yo lo digo o tú dí tu once. No, tú dí tu once y yo... No, mentira. Galece en el arco. Ya, Galece. Advíncula. Ajá. Aráujo, Calens y Miguelito Trauco. Tapia, Yotún. Carrillo, Christopher, Grimaldo y Paolo Guerrero. Para mí sería ese, lo sé, cuatro, dos, tres, uno. Con Christopher de enganche, ¿no? Y Carrillo por banda. Yo no entiendo cuando la gente dice, no, Carrillo ya no está para hacer la banda. Tiene 50 años, Carrillo. Por Dios santo, ¿qué están hablando? La gente dice, no, ya no está para hacer la banda. ¿A Carrillo qué? ¿Por izquierda la tiras? Por derecha. Grimaldo. Por izquierda. Grimaldo históricamente ha jugado por izquierda. Por lo que se ha ido acomodando por la derecha. Pero puede jugar, oh, a los alternos, ¿no? En todo caso. Incluso Christopher puede jugar a la izquierda también. O sea, estos tres pueden alternar. Estoy de acuerdo con Dios. Ese también sería mío. Ahora, ¿por qué él dijo ese once? Con la lista que hay, ese sería un once para mí también. Pero, ¿por qué él dijo ese once? Porque es fácil tirar los nombres y ya, ¿sí o no? Ahora, el tema pasa porque juegas con Paraguay de visita, ¿no? Te genera una incógnita que esté Corso, ¿no? Que Advinco la venga jugando por deportantes y así. Yo no sé, yo creo que con Brasil va a jugar así. Yo no sé, yo no sé si es que Juan lo va a hacer. Pero estoy seguro que ha pasado o pasa por su cabeza ese once, ¿no? Está Grimaldo aguantarlo un poco y ponerlo a él y a Corso. Puede ser. Históricamente viendo lo que es Juan, ¿no? Que normalmente Juan, su estilo es un poco... No, no, no. Cuatro. Pero con Corso lateral. Ah, ya, sí, sí. Es más, yo creo... Una cosa es nuestro equipo. Y otra cosa es el equipo de Juan. Yo, no conociendo a Juan, pero más o menos ya tiene una idea de cómo decide y cuando visita. Yo pienso que le va a poner Trauco López, Advincula Polo. Sí. Es, o sea, conociendo a Juan... O Corso Advincula. Conociendo a Juan, que es como que... ¿Qué te puedo decir? Como que... Muy cauteloso, ¿no? Puede ser un once que esté pasando por su cabeza eso. Yo estoy seguro. Así jugó en España. ¿No? Así jugó. O sea, y dijo que le encantó. Entonces, a mí no me gusta porque... Es muy defensivo. Claro. O sea, es casi un doble lateral hoy por hoy, ¿no? No sé. Pero a ver, antes de entrar a lo que podría pensar Juan, una cosita y después agradecemos a nuestro auspiciador. ¿Por qué elijo yo Grimaldo, Cristófer Carrillo, Guerrero? Porque sí, hay ocho bajas, ¿no? Ahora uno dice Cueva. Pucha, ya, sí, no está Cueva. Ha sido muy importante. Pero nos agarra con un gran nivel de Cristófer, ¿no? O sea, ya no es el Cristófer de hace tres, cuatro, cinco años. Es un mucho mejor Cristófer González. Además, en una posición en la que él le gusta jugar, que es de diez. O sea, detrás de punta. No sé, nos agarra sin Zambrano. Bueno, también hay un crecimiento, una experiencia de por medio de que ha ganado Araujo. O sea, creo que los jugadores que están, en el caso de La Padula también, no está La Padula, pero nos agarra un mejor Paolo que la eliminatoria pasada, sin duda. O sea, después de haber pasado por Racing, titular en el EAU, jugando a Copa Sudamericana, partidos de alto rendimiento. Creo que no hay que ser tan negativo respecto a las bajas. En fin, ¿por qué elijo ese once? Porque yo creo que lo que va a elegir Juan, tácticamente, es no pararse a dos metros de Galece, pero sí un bloque un poquito más bajo contra Paraguay. Y porque históricamente es muy difícil salir a otro país y ganarle la posesión a los rivales. Eso es mentira, no existe. No le ganas a Bolivia, ni a Venezuela, ni a nadie la posesión jugando de visita. Nunca. No pasa. O sea, no es algo habitual. A no ser que sea España, ¿no? Exacto. Y nosotros no somos pues España, o sea, somos Perú. Entonces, eso le puede disputar la posesión. Y por ahí a 51-49, 52-48. Y muy peleada. Y muy peleada, pero normalmente te ganan. Entonces, yo no creo que Perú sea un equipo en el que le va a quitar la pelota y Paraguay va a defender todo el partido, imposible. Pues como nosotros vamos a jugar probablemente mucho más tiempo bloques cerca a Galece, elijo esta alineación porque creo que con Grimaldo, Carrillo y Christopher, como apoyo a Paolo, que va a ser el 9, nos va a dar una gran alternativa de llegar rápido al arco contrario. O sea, recuperas y vuelas con Grimaldo, Carrillo y Christopher. Están muy bien físicamente y sabiendo que Paolo necesita jugadores así para definir, para quedarse tranquilo dentro del área y esperar su oportunidad. Y es por eso que yo elijo ese 11. Ahora hay que ver qué táctica utiliza Reynoso, ¿no? De repente quiere que su equipo tenga una mayor cantidad de pases para bajarle las revoluciones al rival y pone un volante más, no sé. Yo elijo ese porque creo que las transiciones podrían ser importantes. Pero es, o sea, como te digo, ¿no? Es una cosa que a nosotros no jugamos. Y otra cosa, voy a estar pensando el cabezón. De acuerdo. Ahora, conociendo a Juan, que yo lo he tenido dos veces, por las cuales te digo que yo tampoco jugaba mucho. Para empezar, difícil que Juan juegue con enganche. Históricamente y, ¿cómo se dice? A nivel de su carrera. A nivel de su carrera, es difícil que juegue con enganche. O sea, si tú ves todos los equipos, ¿no? En sus estadísticas, él siempre jugaba con... Así de un 4-5-1. No es una alineación que no la podría hacer en Paraguayo. Teniendo a Polo, que viene haciendo esa chamba, y teniendo a López, que la puede hacer rápidamente. A mí me disgusta, pero bueno. A mí tampoco. Es parte de él. No, claro. Pero yo te digo qué es lo que puede... O sea, para que la gente entienda, ¿no? Podemos decir nuestro hombre lo que nos gustaría y lo que quisiéramos que Perú lo haga. Pero diferente es lo que Juan puede estar pensando. Lo que yo estoy diciendo es ahora lo que Juan puede estar pensando. No quiere decir qué vaya a hacer. Pero me refiero a tratando de entrar un poco en su cabeza más o menos qué es lo que podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no descarto esa opción de López-Trauco y Adíncula-Pol. No, pues es que yo tampoco. Y lo que tú me acabas de decir, se me iluminó los ojos porque es muy factible que eso pase. A mí no me gusta. Claro. Pero es muy factible que eso pase. Pero es muy factible. Totalmente. No la dudo. O sea, si tengo que apostar, apuesto por eso. Y ahora...